Correcto. ¿Con quién vamos, amiga? Cuéntame ahora, porque tenemos lo de Joaquín Muñoz. Sí, que ya ahorita en un momento nos vamos a estar enlazando. ¿Con Joaquín Muñoz? Sí, con Joaquín Muñoz. Porque mira, ayer se cumplieron 71 años del nacimiento del señor Juan Gabriel, y ayer en todos lados estaban poniendo música de Juan Gabriel, y sí me quedó algo muy claro. ¿Qué? Era el jefe de jefes Juan Gabriel para ponernos a jotear atrás. Sin duda, sin duda. O sea, entré al foro de Sale el Sol a grabar mi sección, entonces estaban pasando música de Juan Gabriel, y todos, acá, acá, acá. ¿Qué necesidad? Acá. Todos, todos, todos. Joteando, como dices. Joteando todos con el señor Juan Gabriel, pero tenemos información de una persona muy cercana al señor Juan Gabriel, que el señor Juan Gabriel continúa vivo y saludo a don Joaquín Muñoz, que es el testimonio viviente de que el señor Juan Gabriel está vivito y coleando. Don Joaquín Muñoz, buenos días, ¿cómo está usted? Un abrazo. Muy buenos días, señor Adolfo Infante. Igualmente, le mando un caluroso abrazo y todos mis mejores deseos para este año 2021. Igual, don Joaquín, para usted. Señor Joaquín Muñoz, dígame una cosa. ¿Cómo pasó el señor Juan Gabriel ayer, su cumpleaños número 7171? Pues, desde las 12 del día, le tocaron sus mañanitas, recibió sus flores. A mediodía, le llevaron una mariscada y sus micheladas, que quería dos micheladas. Muy, muy contento. Yo le mandé dinero en efectivo, digo, por medio de donde yo le mando, para que pagara él en línea sus regalos que quería. Sí, y muy contento en este momento. Sabe que tengo la entrevista con usted, porque me hablo y le digo, a las 10.20 voy a estar con Gustavo Adolfo Infante. Dice, dile que te trate bien. No, pero por supuesto que sí, don Joaquín, claro que sí. Y dígame una cosa, el estado de salud del señor Juan Gabriel, ¿cómo está? Yo me quiero suponer que él con el sobrepeso, la diabetes, se tiene que cuidar muchísimo por esto de la COVID, ¿no? Pero no, pero no se cuida. Fíjese, mire, le gustan los chocolates. Entonces, para el día de superpeso, me dijo, oye, es que consigue una rebanada de pastel de chocolate. Dice, dile a Eli que compre el pastel y le corte una rebanada. Le dije, no, chocolate, no, nene, le digo, porque no ves que te va a subir la super. Claro. A él le gustan los chocolates, le encantan. Entonces, le acabo de mandar hace poquito una caja, le mandé un bucanas que me pidió, y luego le mandé unas campechanas de Santa María del Río, le mandé unas empanadas de cajeta y unos ojos de pancha. Puro dulce, pero pues él así quiere. Oiga, señor Joaquín Muñoz, y dígame una cosa, ¿será este 2021 cuando el señor Juan Gabriel reaparezca de manera pública? Ay, espero que, espero que sí, así sea. No me digo ninguna fecha porque yo voy a quedar mal, pero sí, espero que este 2021 ya él aparezca. Señor Joaquín, le saluda Jessica Gil, pero él, el señor Juan Gabriel le ha mostrado interés de ya salir públicamente o no? Sí, este, porque él ha visto que el señor presidente no lo llama, no lo ha llamado absolutamente para nada, yo no sé qué fue lo que pasó, porque yo estuve en cuatro ocasiones con él. El señor presidente le di dos cartas que le mandó Juan Gabriel, le di una canción, una canción que le hizo, y la última vez que yo vi al presidente le dije, señor presidente Juan Gabriel, me dijo que le diga a usted que quiere una cita en Palacio Nacional, y el presidente me contestó cuando él quiera. Y no se ha llevado a cabo nada, absolutamente después de que él, el 2 de enero del año 2019, dijo, en su mañanera, que todos tenemos derecho a la audiencia. Claro. Que todos tenemos derecho a ser escuchados. Claro. Que es un derecho constitucional, y yo no sé qué es lo que pasa ahora con Juan Gabriel. Hola, don Joaquín, ¿y dónde está el señor Juan Gabriel? Él está en el estado de Morelos, cerca de Jojucla. Ok. Y entonces todo lo que hubo ayer de los homenajes a Juan Gabriel y demás, es un montaje. Totalmente, es totalmente un montaje todo eso, lo que hace a Natán, él sabe perfectamente que Juan Gabriel está vivo, pero él sigue con su línea de seguir diciendo que está muerto, para hacer writing conmigo. Oiga, y Natán Briz, ¿qué gana Natán Briz? Quien fue ese asistente, Juan Gabriel entiendo, ¿no? Las cámaras, señor Infante, las cámaras, a él le gustan las cámaras, entonces, clarito se ve que lo que quiere es salir en cámara. Cuatro. Y usted, ajá, adelante, adelante. Fíjense, mire, él nació en 1957, Alberto nació en 1950. Ajá. Entonces, cuando este Alberto estuvo con esa culana, la Xochitl, fue en 1969, tenía 19 años Alberto, de ahí se fue a la penitenciaría. Entonces, tenía 19 años, entonces, a Natán tenía menos 7, 12, tenía 12 años. ¿Qué tenía que andar haciendo con Juan Gabriel? No, nada. Juan Gabriel conoció, y él dice que sí lo conoce, que era muy acomedido y que era el que hacía los mandatos ahí, donde está la Xochitl. Ajá. Porque la Xochitl era una persona que los regenteaba. Pero, ¿cómo iba a regentear a Natán si Natán tenía 12 años? Entonces, no es cierto eso. Como también me dijo Juan Gabriel, no es cierto que yo le haya compuesto la canción de una rosa roja. No es cierto que me quedé en la Alameda con a Natán. Eso es mentira de él. Él únicamente se basa en una fotografía que salió en una revista de esas amarilletas de alarma, alerta, en la que decía que Juan Gabriel se iba a casar. Eso, en eso, en esa fotografía, no tiene ninguna fotografía con él, nada, absolutamente nada. Más que eso del periódico. Y con eso, pues ya me ha hecho mucho pienso. Ana Tambriz es un mitómano. Totalmente. Oiga, y dígame una cosa. ¿El señor Juan Gabriel alguna vez anduvo con mujeres? No, que yo sepa nunca. Yo no le he dicho siempre que, porque dice Aida Cuevas que le pidió matrimonio tres veces. Eso es mentira. Yo se lo he dicho que Juan Gabriel no le gustan las mujeres. A Lynn May se lo dije también, que no le gustan las mujeres. Lynn May me lo dijo, eh. Lynn May me lo acaba de decir en Acapulco que le fui a hacer un programa. A Lynn May. Sí, eso es mentira. El señor Infante, Alberto, me dijo, desmiéntela. La desmientí en su tiempo. Entonces, dice que sí la conoció en el Teatro Blanquita, igual que a Carmen Salinas. Y que en las caravanas del señor Vallejo, ¿verdad? Ahí conseguían, ahí veía a Lynn May. Pero que nunca, de los nuncas, vivió con ella para nada. Ni tampoco que le haya ayudado Lynn May o Carmen Salinas, tampoco para nada. Perfecto. Don Joaquín Muñoz, le mando un cariñoso abrazo. Gracias por informarnos. Dígale a Juanga que le mandamos besos. Sí. Y que lo abrazamos y que lo extrañamos mucho. Creo que sí están grabándome esto para mandárselo ahorita. Sí, besos, Juanga. Le mandamos besos. Señor Juan Gabriel, mi cariño. Lo extrañamos. Hasta luego, don Joaquín. Gracias. Gracias, buenos días. Pues ya lo oíste. Ojalá que nos vea Juanga. Ya lo oíste. Ojalá que nos vea Juanga. Estoy bien emocionada. Pues sí, y ayer Juan Gabriel sabía que también don Joaquín Muñoz iba a estar en de primera mano. Ojalá que nos vea. Hacemos a las tres de la tarde en imagen televisión. Juan Gabriel nos estaba viendo ayer. Besos, Juan. Según decía Joaquín Muñoz. Muy bien. Pero el que, pues no, se la va a acabar es a Natambriz. Por todo lo que dijo. Digo que era un mentiro, un mitómano que estaba loco. Ajá. Y que, pues, lo desmintió. A ver, búsquenme a Natambriz, a ver si lo podemos localizar. Sí, hay que, a ver qué dice al respecto de todas estas declaraciones de, de Joaquín. No, porque está interesante saber. De, de don Joaquín Muñoz. De don Joaquín Muñoz. No, no hay que ser igual a. Perdón, sí, don Joaquín. A, ayer Adis me lo hizo enojar al aire, ¿eh? ¿Por qué? Ay, Adis, te mando un beso. ¿Por qué hiciste enojar a don Joaquín? ¿Qué le dijo? Le dijo que él no daba paso sin guarache. Ay, no, no, no. Pues, ¿cómo no se iba a hacer enojar? Entonces, el señor Joaquín Muñoz se enojó con toda la razón del mundo. Claro, Adis, te pasas. Entonces, afortunadamente, pude suavizar la situación. Si estás viendo que es nuestra única conexión con el señor Juan Gabriel, tenemos que tener buena relación ahí. Esa que tú le das en la torre. ¿Qué tal que te da la primera entrevista cuando salga? A ver, ¿qué tal? Adis, por favor, hay que tratar bien al señor don Joaquín. Sí, porque podemos ser los afortunados de tener la primera entrevista exclusiva cuando reaparezca. Porque, además, un día que yo me le puse el tiro al señor Joaquín Muñoz, ¿qué dijo? ¿Te acuerdas? Me sacó de la gira de medios. No, 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 que no vuelva a hacer eso, Adis, por favor. Vamos a tratar bien al señor don Joaquín. Oye, a May Romero, veinticinco, muchísimas gracias. Bravo. Bravo. Nos hace favor de apoyarnos con nueve punto noventa. Treinta y nueve dólares. Lo apreciamos muchísimo, pero por supuesto, Tortita Pascualita, desgraciadamente así ha sucedido porque los médicos tampoco reciben una remuneración justa que les permita ahelar a su familia en otro lado. Y búsquenme a Ana Tambriz, ¿no? Ay, perdón, 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 perdón. Búsquenme a Ana Tambriz, ¿no? A ver, a ver qué dice, ¿no? De lo que don Joaquín Muñoz acaba de decir de él. Ana Tambriz es un personaje, un hombre que estuvo muy cercano a la señor Juan Gabriel porque fue su asistente. Fue su secretario muchos años. Entonces, en alguna conferencia de prensa que Joaquín Muñoz estaba dando, entró Ana Tambriz con una campanita, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Tiling, tilín, tolón, tolón. Y le decía, ¡Joaquín mientes, Joaquín mientes! Ajá, sí. Entonces, Joaquín salió corriendo y Ana Tambriz detrás de él. Sí, me acuerdo, claro. Detrás de él, afortunadamente, y este... Ok, ya lo estaba buscando. Sí, si no, hay que... también nos está esperando.